Me quedé esperando que volvieran, me quedé esperándote mi amor Tengo un vacío aquí en mi corazón, desde aquel momento en que dijiste adiós Pero ya es muy tarde, ya no volverás mi amor Hoy que no estás aquí no te volveré a ver, te pido perdón si algún día te fallé Se quebró mi alma y mi corazón, desde tu partida mi vida cambió Ya no soy el mismo, necesito amor Con los señores bomberos que nos están apoyando Hacia acá no, hacia allá